Muy buenas tardes, estimados docentes, les damos la bienvenida a este espacio de Moodle recargado. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de las estrategias para la gestión de tus evaluaciones virtuales. Ya en ocasiones anteriores vimos como una configuración básica, pero el día de hoy vamos a ver como unas configuraciones bien específicas que les van a permitir a ustedes tener herramientas de monitoreo para sus estudiantes. Entonces le doy la bienvenida en estos momentos a Ruby Quirós. Ella hoy como siempre va a liderar este espacio. Hola Ruby. Hola, un saludo para todos. Espero que este sea un espacio de aprovechamiento para trabajar acerca de las evaluaciones. En este ciclo nosotros hemos ido avanzando por herramientas que no habíamos trabajado en el ciclo básico. En las dos semanas anteriores estuvimos mirando una forma sencilla de organizar las evaluaciones. Pero pues para este momento vamos a hacer cositas que son más complejas, más segundas, más segundas. Entonces, ¿qué hicimos en el día de hoy? Antes, por ejemplo, aprendimos cómo crear una lección con contenidos, con actividades, con el proceso de verificación y de control y de transabilidad, que no se pueden usar los archivos. Y darles todas estas opciones de contenidos y de preguntas. El día martes comenzamos a trabajar con las herramientas colaborativas y escogimos dos o tres herramientas para trabajar. Con Andrea estuvimos trabajando bases de datos y también estuvimos organizando, pues, la parte de glossary, la parte de chat. Y vamos a ver cómo podemos configurar los intentos. El intento tiene, pues, vamos a ver otros aspectos. Además de eso, vamos a avanzar en lo que es la configuración de las categorías para las evaluaciones. Porque el día de mañana vamos a trabajar con banco de preguntas y vamos a diseñar preguntas desde otros archivos, por ejemplo, con Excel, para que ustedes puedan subir masivamente un buen grupo de preguntas o un muy buen número de preguntas sin necesidad de realizarlas una a una. Entonces, si a ustedes les interesa el espacio de evaluaciones desde el EVA Moodle, cómo configurarlas y cómo tener otro tipo de preguntas adicionales a las que ya trabajamos en las semanas anteriores, pueden quedarse acá en este espacio porque vamos a comentarles acerca de esto. Muy bien. Muy bien, muy bien, mi Rubi. Entonces, pues, vamos a dar inicio. Y, pues, como siempre, nosotros hacemos el ingreso a través de mis asignaturas. Sabemos que tenemos que ingresar al ecosistema SM Educamos a mis asignaturas y allí vamos a encontrar nuestras aulas. Podemos acceder allí por el acceso EVA Educamos o podemos ingresar con cada uno de nuestros espacios de trabajo. Entonces, tenemos dos tipos de ingreso y, pues, el día de hoy vamos a seguir trabajando con las pruebas AVERS de grado 11, que es donde tenemos nuestra aula ya vinculada. Bueno, nos dicen que a veces se escucha entrecortada. Entonces, mi Rubi te invitó a apagar la cámara y vamos a tener las cámaras apagadas para mejorar la conectividad. Bueno, entonces, vamos a buscar un espacio donde vamos a ubicar nuestra evaluación. Como siempre, nos vamos, parte superior derecha, a donde vemos esta figura de engranaje o la tuerquita. La segunda opción, volvemos a asistir, la más importante de todas, porque si yo no activo edición, no voy a poder configurar ningún tipo de herramienta. Bien, aquí ya tenemos la edición activada. Vamos a añadir una actividad o un recurso y vamos a buscar nuestra herramienta de cuestionario. Pues, así es como se llama la herramienta donde nosotros creamos evaluaciones. Bien, aquí la tenemos. Vamos a darle a agregar. Ahora, ya esto lo habíamos trabajado. Obligatoriamente, pues, tenemos que tomarle, tenerle acá el nombre. Vamos a colocar un nombre para este tipo de evaluación que vamos a realizar. Recuerden que de acuerdo a cómo nosotros organicemos nuestra evaluación, así nosotros vamos a tener que realizar las configuraciones. O sea, que si nosotros estamos trabajando una evaluación de periodo, pues, allí la configuración va a ser diferente a que estuviéramos haciendo quiz o de pronto alguna, algún funcionario o alguna evaluación de entrenamiento. Katherine, entonces, ¿qué evaluación vamos a realizar? Bueno, acá digamos que podemos hacer un tipo de, puede ser un taller, porque digamos que no solamente que podemos hacer las evaluaciones pertinentes, sino que podemos hacer talleres de entrenamiento o talleres evaluativos, como lo estamos viendo aquí. Puede ser taller de entrenamiento 1 o le podemos colocar el nombre específico. En descripción, recordemos que siempre le debemos dar una descripción al espacio. Puede ser resuelve, desarrolla, ¿cierto? Ahí lo que vamos a colocar es las instrucciones para que el estudiante pueda desarrollar el cuestionario. Esto ya lo hemos visto previamente. Lo vimos en la formación básica, pero pues vale la pena recordarlo. Muy bien. En el siguiente espacio, lo que vamos a encontrar es la posibilidad de temporalizar. ¿Qué es eso de temporalizar, mi Rubi? Recordémoslo rápidamente. Bueno, pues, en esta opción simplemente vamos a tener la fecha y hora de apertura de esta herramienta. Esta herramienta y fecha y hora de cierre de esta herramienta. Así que sí es muy importante porque apenas se cumplan los tiempos, es cuando el estudiante va a poder acceder o cuando el cuestionario se le va a cerrar. Aquí hay una tercera. El límite de tiempo. Recuerden que si ustedes le colocan el límite de tiempo a los estudiantes, aquí, en este espacio, se va a estar controlando a los estudiantes. Y, de hecho, se va a estar controlando a los estudiantes. Y, de hecho, se va a estar controlando a los estudiantes. Pero, bueno, si quieres, ahí, digamos que yo te apoyo con esta parte. Y es que el límite de tiempo, si ustedes colocan un rango, ¿cierto? En la parte superior. Acá, cuando habilitamos un límite de tiempo, quiere decir que una vez los estudiantes ingresen, van a tener, por ejemplo, 60 minutos para desarrollar ese taller de entrenamiento. ¿Vale? Lo podemos definir como minutos, horas, días, entre otros. Muy bien. En este caso, cuando vemos qué ocurre con el tiempo, cuando el tiempo termine, si el estudiante no ha desarrollado el cuestionario en su totalidad, pues nosotros podemos decidir acá cómo lo vamos a manejar. Si se envía una vez, automáticamente, en el momento en que el cuestionario se termine, si tiene un periodo de gracia para que él envíe el cuestionario una vez termine ese periodo, o si debe hacerse antes de que el tiempo culmine. Entonces, eso quiere decir que el estudiante debe enviarlo. Aquí nosotros elegimos la opción que nosotros consideremos mejor para hacerlo. Sí, en este punto tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros habilitamos, cuando el tiempo ha terminado, significa que si el estudiante está trabajando en el cuestionario, se va a poder enviar hasta donde él lo dejó. O sea, automáticamente, el sistema lo va a enviar. Si no lo habilitamos, esto indica que el estudiante no va a poder hacer el envío. Tiene que terminar antes de que el tiempo se cumpla. Entonces, esto también es muy importante. Así que si somos muy estrictos, pues no habilitamos, quiere decir que el estudiante tendrá que terminar y enviar. O sea, él mismo tendrá que hacer ese envío antes de que se cumpla el tiempo. Así es. En calificaciones, nosotros ya hemos visto previamente que generalmente colocamos una calificación mínima y esto corresponde a la escala de calificación de cada institución. Vale, entonces, si son 10 puntos, ¿cuánto es la mínima nota para que ellos aprueben? 6 puntos, por ejemplo. Si son 100, la mínima nota puede ser 70. Si son 5, puede ser 3, 4. Eso ya lo definen ustedes. Acá también nos pide un número de intentos permitidos. Y generalmente, cuando son este tipo de talleres, podemos dejarle uno o dos talleres, dos intentos para que los estudiantes lo desarrollen. Y acá, por defecto, viene la calificación más alta. En este caso, cuando colocamos más de dos intentos, dejamos como tal la calificación más alta como la nota preestablecida. ¿Vale? Acá también nosotros podemos establecer otras opciones. Entonces, como las que estamos viendo, el primer intento o el segundo es como yo lo prefiera, pero lo podemos dejar como calificación más alta. Si lo dejo como un solo intento, pues, por defecto me va a tomar la calificación alta en este sentido. ¿Listo? Muy bien. Ahora, así es. En el caso de calificación, hay que tomar en cuenta que cuando es más de un intento, el sistema puede promediar si es el gusto del profesor, lo cual sería muy justo también que se hiciese un promedio. O también podría decidir el profesor si le vamos a calificar solamente el primer intento, aunque le demos oportunidad de hacer dos. O si independientemente del primer intento, lo que vamos a tomar es el último que el estudiante haga. Entonces, tenemos varias opciones porque tenemos varios intentos. Por eso el sistema nos da a escoger. Así es. Entonces, luego de definir esos intentos, vamos a tener otras opciones que casi no exploramos porque muchas veces no las conocemos, pero pues el día de hoy queremos como mostrarlas. ¿Listo? Muy bien, mi Rubi. ¿En cuál de las opciones quieres profundizar en estos momentos? Vamos al tema. Vamos a ver cómo hay en el orden. Bien, estuvimos viendo esta, esta, esta organización viene por defecto, como les comentábamos la semana anterior, pero ustedes pueden ubicar el número de preguntas que quedan en una página completa o cada pregunta en páginas diferentes. Pero tenemos un pequeño, un pequeño texto que nos dice ver más. Y vamos a darnos cuenta que existe algo que se llama método de navegación. Aquí también viene por defecto en un método libre. Quiere decir que el estudiante puede ir y regresar en las preguntas mientras el tiempo le dé. Pero cuando vamos al secuencial ya la cuestión es diferente. Quiere decir que en este caso el estudiante tiene que ir desarrollando pregunta a pregunta y no va a poder volver a la página anterior. No va a poder saltar hacia adelante, hacia atrás, o sea, que tiene que seguir en un orden. Nuevamente, profesores, si ustedes son muy estrictos o si la naturaleza de la evaluación que ustedes están organizando es muy estricta, por ejemplo, una evaluación de periodo, nosotros les vamos a recomendar que el método de navegación sea secuencial. Si ustedes están haciendo un taller cuestionado en esta tarde, pueden dejarlo por defecto como libre. Así es. Eso va a depender de cómo ustedes lo quieran manejar cada pregunta. Digamos que también lo recomendamos para que lo vean en un taller bimestral o en una evaluación bimestral. Pero si están trabajando con talleres, pues pueden dejarle a los estudiantes hasta tres preguntas en una misma página. Ustedes lo van a decidir allí. ¿Vale? Muy bien. En el comportamiento de las preguntas, nosotros encontramos que también hay unas opciones de trabajo. Dice, por ejemplo, que obtener al azar las preguntas. ¿Qué significa eso? Bueno, el sistema va a aplicar una organización al azar cada vez que el estudiante abra la evaluación. Pero tengan en cuenta, profesores, que esto solo ocurre con las preguntas de elección múltiple o de emparejamiento. Las demás no van a cambiar en orden la respuesta solamente para estos dos casos. Ya viene aquí por defecto configurada también de que sí, que nos cambien el orden de estos dos tipos de preguntas. Acá viene un espacio interesante que es comportamiento de las preguntas, Katherine. Siempre nosotros lo estamos dejando como retroalimentación diferida o inmediata. Pero acá hay muchísimos más aspectos para nosotros trabajar la retroalimentación. ¿Qué te parece si miramos cómo es la retroalimentación diferida con CBM? Así es. O puede ser inmediata. Puede ser con cualquiera de las dos, pero lo importante es particularmente la característica que tiene esta retroalimentación. En estos momentos vamos a dejar la evaluación así como está y vamos a guardar y vamos a crear rápidamente. Ahí guardar y mostrar. Así es. Entonces vamos nosotros aquí en este momento a ver cómo queda esta opción y después vamos a continuar con otra evaluación. ¿Todavía no tenemos las preguntas? Exactamente. Vamos a añadir las preguntas. Allí, pues, ustedes recuerden que pueden dejarle una calificación máxima, que puede ser 5, 10, 100, como ustedes prefieran. Pero en este caso, pues, para hacerlo rápido, vamos a agregar unas 3, 4 preguntas del banco de preguntas. El banco de preguntas, pues, se nos va a gestionar allí. Lo vamos a tener y podemos seleccionar 4 preguntas para armar nuestra evaluación rápidamente o en nuestro taller. Perfecto. Muy bien, entonces, guardamos el cuestionario. Acá recuerden que son, en la primera categorización que hicimos, fue que queríamos dejar 3 preguntas en una misma página. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que en la página 1 me van a aparecer esas 3 preguntas como tal. Si yo quiero agregar, digamos, más preguntas, me van a aparecer agrupadas en 3. Así como la estamos viendo. Entonces, así, digamos que la vamos a poder bajar. Igual, tú la puedes ir bajando, puedes irlas modificando. Muy bien. Pasando de las páginas. Y si no, digamos que si no queremos que esto se vea así como la estamos viendo, pues, volvemos a la configuración anterior en apariencia y las dejamos con una pregunta por página. No hay problema. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer clic en guardar. Y volvemos al taller. Y vamos a ver. Previsualizar el cuestionario. Ok. En este caso, mi rubia, hay una pregunta y es que dicen, ¿cómo se carga ese banco de preguntas? Bueno, los invitamos mañana a que nos acompañen porque vamos a ver cómo cargamos ese banco de preguntas masivamente para que lo tengan allí listo y por categorías. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar el intento del cuestionario. Y nos vamos a encontrar con algo muy particular. Entonces, aquí, pues, tenemos una pregunta que tiene que ver con palabras alojadas, ¿cierto? Y, en este caso, vamos a poder responder la pregunta. ¿Cata está robotizada? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Vamos a responder la evaluación. Pero, mi rubia, hay algo muy particular mientras vamos respondiendo la evaluación. Hay algo aquí al final. Si quieres, puedes dejarla así, ni André. Pero aquí al final, nosotros nos vamos a encontrar con unas opciones que dice grado de certeza. ¿Qué es eso del grado de certeza? Esto es muy interesante porque este tipo de evaluación tal como tú la configuraste con CVM, no es que seamos capaces de responder una pregunta, sino que tan seguro estamos nosotros de que eso que estamos respondiendo es acertado o no. Y esta información y esta estadística que se nos va a arrojar nos va a dar muchísimas luces. Piensen ustedes en lo siguiente. ¿Qué tal que tengamos el 90% de la clase que dice estar seguro que la respuesta A de la pregunta número 2 es la verdadera? Están en un grado de certeza que es muy alto. ¿Cómo es? Sí, muy alto. Pero resulta que esa respuesta está equivocada. ¿Qué le va a decir eso al docente? Pues de que hay un tema allí con la metodología. De pronto hay un tema allí con la forma como se trabajó pues este conocimiento porque ellos están convencidos de que prácticamente todo el salón está convencido de que esto es verdadero, pero no es verdadero o no es correcto. Otra opción es que los estudiantes efectivamente respondan de manera correcta las preguntas, pero resulta que cuando ellos mismos se les pregunta ¿cuál es el grado de certeza? Ellos no tengan un gran grado de certeza, realmente tengan el más bajo. ¿Qué significa esto? Pues allí también tenemos un tema de metacognición. Digamos que los estudiantes están aprendiendo algo, quizá lo están repitiendo un poco como loros, pero ellos no están convencidos de lo que ellos están aprendiendo. Significa que no están seguros de lo que ellos saben, de lo que no saben y de cómo pueden seguir aprendiendo. Entonces, por eso esto es un tema de metacognición. Tengan en cuenta ustedes también que cuando aplicamos este tipo de procesos CVM significa que también vamos a trabajar un lado o un aspecto ético porque el estudiante acá tendrá que ser muy sincero. Entonces, una cosa es contestar algo, pero otra es realmente tener la seguridad de que nosotros sabemos esto o que tenemos certeza de ese conocimiento. Así es, mi André, antes de pasar, digamos que vuelve a las preguntas anteriores y ¿dónde vamos a encontrar esa posibilidad? En la parte inferior de cada pregunta. Entonces, el grado de certeza, acá tú puedes respondernos, por ejemplo, tú que consideras que el grado de certeza tuviste en cada pregunta y lo vas a ir seleccionando. Muy bien. Acá está estudiante, es súper segura, entonces ahora sí puedes hacer clic en siguiente. Si nos damos cuenta, antes, como no habíamos respondido el grado de certeza, habían aparecido unos puntos rojos o unos triángulos en las tres primeras preguntas. Cuando ya aparecen las preguntas, así, con ese banner en la mitad gris, quiere decir que ya las hemos respondido y podemos continuar con el examen. Muy bien. Muy bien, mi André, muchas gracias. Entonces, si quieres, podemos volver a... Cerremos el examen, terminemos el intento. Muy bien. Muy bien, súper. Vamos a enviar todo y terminar. Y esta es la retroalimentación que nos entrega la navegación por el cuestionario. Ok. Luego, por grupos, también vamos a tener por el grupo de estudiantes, digamos, la información global de lo que cada uno contesta. En este caso, estamos viendo solamente el ejemplo de un estudiante y es la retroalimentación de ese estudiante. Entonces, nosotros les recomendamos que si ustedes desean también trabajar con este tipo de retroalimentación, pues simplemente seleccionenla como retroalimentación CVM, ya sea diferida, o sea, cuando termina el examen. O inmediata, quiere decir que el estudiante va verificando apenas va contestando cada pregunta. Eso, pues va de acuerdo a la intencionalidad pedagógica o lo que ustedes estén persiguiendo con este tipo de herramientas. Muy bien. Exactamente. Bueno, ahora vamos a configurar un nuevo examen. Entonces, podemos volver a el tema 5. Y podemos volver a configurar otro examen. Un examen diferente. Digamos que la idea es que ustedes puedan ver las posibilidades que tienen con estos exámenes. Un cuestionario nuevo. Le podemos colocar otro nombre. Evaluación 5 puede ser. Cualquiera de las indicaciones puede ser. Y, pues, acá ya hemos visto como la temporalización, la calificación y el esquema, ¿cierto? Previamente, pues, ya lo hemos revisado. Ahora, hay unos espacios que podemos revisar en el, bueno, ya vimos el comportamiento de las preguntas. Y también las opciones de revisión. Ok, esto la semana pasada lo estuvimos revisando. Recuerden que si ustedes no quieren que los estudiantes tengan esta información de preguntas correctas o incorrectas, mala retroalimentación, deben quitarle todos los checklists que allí aparecen. También desactivenselo para que no tengan estas opciones. Incluso si no quieren que vean los puntos o la retroalimentación global, pues, es que Andrea es muy estricta. Pero normalmente, sí queremos que vean por lo menos los puntos. Pero ustedes acá tienen el manejo completo y le pueden quitar y poner todo lo que desean. El sistema se los está dejando por defecto con todas las opciones ya seleccionadas. Así que recuerden, si ustedes desean que esto sea mucho más estricto, pues, debemos deshabilitarlo. No se les olvide deshabilitarlo porque después, en una evaluación de periodo, van a encontrar que esos estudiantes, cuando terminan las evaluaciones, van a tener las respuestas correctas e incorrectas e incluso la retroalimentación de todo eso. Así es. Muy bien. En apariencia, en la apariencia del examen, nosotros, ¿qué nos encontramos allí? ¿Mostrar una imagen? ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve la imagen, Rubén? Bueno, de pronto no tenemos tan buena memoria. Acá lo que nos va a mostrar es, en este caso, pues, la imagen del estudiante. Imagen pequeña, imagen grande o sin imagen. Normalmente uno lo deja sin imagen, así como está por defecto. Decimales, pues, también depende de qué tan estricto es el docente. Lo dejamos en cero o le vamos a tomar en cuenta. Aquí lo dejamos en cero o en uno. Y ver más. Aquí nos va a, entonces, a mostrar otras opciones que tiene que ver con el tema de los decimales. Pero si ya no queremos colocarle nada, pues, lo vamos a dejar así en cero y en no. Tenemos algo adicional en las restricciones extras sobre los intentos. Esto no lo vimos la vez pasada. Fíjense que por defecto hay una entrada gradual al cuestionario o a la evaluación. Así que esta entrada gradual y la entrada aleatoria va a tener una demora de segundos para que no comiencen al mismo tiempo. Pero, pues, también tenemos otra opción interesante que es que se requiera contraseña. Entonces, vamos a colocar aquí una contraseña. Digamos que si ustedes tienen grupos de estudiantes para organizar sus evaluaciones, acá le pueden armar contraseña a cada grupo de evaluaciones o a una sola evaluación en particular. Y pueden esperar hasta el último momento para entregar la contraseña. Aquí vamos a colocar una, pues, demasiado fácil. Pero, bueno, ya ustedes saben la recomendación alfanumérica. Ajá. Eso sí vamos a decir. Rocco, uno, dos, tres, asterisco. Puede ser. Tampoco no mentiras. Pero sí podemos generar ese tipo de contraseñas que vienen a ser como importantes para la seguridad. Luego dicen que se requiere una dirección de red. ¿Qué significa eso de dirección de red, mi Rubi? ¿Puede ser una red Wi-Fi? ¿Qué es eso de red? Bueno, aquí es posible. Bueno, aquí vamos a necesitar a los ingenieros. Menos mal que tenemos uno que nos está acompañando en esta tarde, que es Joy Perilla. Él está aquí con nosotros. Pero, bueno, ¿qué significa que se requiere definir una red? En esta opción es posible que nosotros limitemos el uso de esta herramienta a una subred en particular o a una LAN. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a admitir a solamente algunas personas con ciertas ubicaciones para que puedan realizar la evaluación. Así que nosotros tenemos esta posibilidad. Las evaluaciones solamente se van a habilitar a los estudiantes que estén en determinadas ubicaciones. Bueno, estas son palabras mayores. Estas son palabras mayores. O sea, mi Rubi. Esta opción permite, por ejemplo, si los profes están en una evaluación presencial y los estudiantes están desarrollándola en el colegio, en, digamos, la sala de sistemas y tienen una intranet, ¿puedo colocar la intranet para que los estudiantes solo la hagan dentro del colegio? Sí, claro. Y, incluso, hasta fuera del colegio, si nosotros tenemos el tema de la subred, sí vamos a poder tener ubicaciones para las evaluaciones. Pero, como les digo, acá vamos a necesitar a un ingeniero para que nos pueda revisar, pues, estas capacidades dentro de la institución. Porque esto lo que hace es garantizar, digamos, o de alguna manera tener, pues, mayor seguridad para las evaluaciones. Así es. Bueno, y acá también nos habla sobre... ¿Cómo estás, Cate? Es que veo una pregunta, ya que estás tocando lo que se requiere dirección de red y demás. Hay una pregunta que se dice que es necesario. Esto no es necesario. Esto es de pronto en colegios que tengamos una red interna, se puede colocar las IPs de los computadores. Es una opción. Pero esto es ya una tipología en cada institución por aparte. No es necesario. No es necesario. Así es. Aquí, de hecho, en este espacio, si queremos, podemos gestionar únicamente la contraseña para ingresar al cuestionario. Pero hay otros momentos que nos dicen si forzamos la demora entre los intentos, entre el primero y el segundo, entre los intentos posteriores. ¿Qué significa eso, mi Rubén? Pues, en este caso, lo que nosotros decidimos habilitar acciones, lo que vamos a tener son unas pausas entre un intento u otro. Bueno, ¿qué ocurre? Tú estás haciendo acá un taller y tú has determinado que tengan dos intentos, según recuerdo. Si eso es así, entonces tú podrías forzar estas pausas entre un intento y otro para que, si el estudiante tiene como que muy fresca la información del anterior intento, pues, lo que hace es que le da la pausa y después es que le da la entrada. Eso es lo que simplemente lo que hace esto es útil solamente para cuando estamos haciendo entrenamientos donde tenemos múltiples intentos u oportunidades. Pero para cuando estamos haciendo las evaluaciones puntuales, aquí no es necesario tomar nada. Recuerden que en esta tarde estamos viendo muchas opciones para configurar estas evaluaciones, pero que realmente cuando nosotros queremos una evaluación muy sencilla, muy simple, solamente necesitamos tres pasos. Y es colocarle un nombre, colocarle la fecha, la hora y tener en cuenta si va a tener un intento o múltiples. Y ya con eso podemos darle guardar y comenzar a tener nuestras preguntas. Así que acá en esta tarde estamos mirando opciones que son muy, digamos, opcionales, que cada uno de ustedes también, de acuerdo a como le vean la utilidad, la pueden tomar. Así es, no son obligatorias. Muy bien, en retroalimentación global hay un espacio muy importante y, bueno, nos habla de que cuando el estudiante saca 100% tiene un comentario, ¿cierto? ¿Cómo funciona la retroalimentación global? Muy bien, excelente. Bueno, en este caso, aquí le vamos a ir colocando de acuerdo a como se vaya, digamos, determinando los términos o en este caso la descripción de lo que nosotros queremos dar a entender al estudiante de acuerdo a la calificación que él está sacando. Tiene que ir del 1 al 100, entonces cualquiera de estas numeraciones es válida de acuerdo a lo que ustedes allí deciden. Ahí no hay, digamos, ningún problema con eso. Entonces, ustedes pueden tener 100, 90, 80 o 180, como ustedes lo deseen, lo pueden tener allí. Así es, entonces, digamos, si es un 100%, excelente, muy bien hecho, 80%, muy bien, puede ser, o buen trabajo. Y podemos agregar otras opciones para colocar, por ejemplo, 60%, 50%, 40%. Muy bien. Y se nos habilitan las opciones. Debes mejorar. Muy bien, un 10% entre otras. Y ya el resto de espacios, mi Rubi, que nosotros consideramos en una evaluación como los ajustes comunes al módulo que me permiten realizar. Bueno, ahí nos volamos un espacio, si quieres retrocede un poquito para que miremos donde estábamos en la parte de la contraseña. Por favor, devuélvete un momento. Ahí donde estamos, sí, restricciones extras, cerro los intentos. Sí, más abajito. Sí. Sí. Permitir ahora. Mira que acá nos va a dar seguridad del navegador. Está arriba, más arriba. Seguridad del navegador. Listo. Entonces, viene por defecto con ninguna o ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de Javascript. Bueno, en algunos sistemas esto lo que nos va a permitir es que cuando se despliegue la evaluación o cuando el estudiante haga clic, pues esto quede ya completamente abierto en la pantalla, sí, queda completamente abierto en la pantalla y hasta que el estudiante no termine, pues no va a poder bajar, digamos, esta página, sino que va a quedar allí fija. Entonces, esto es alguna de las herramientas que se utilizan para evaluaciones. La otra que sigue acá, pues tiene que ver con si nosotros permitimos o no que este cuestionario se pueda realizar fuera de línea utilizando aplicación móvil. Acá también, pues, a discreción de los profesores, si pueden trabajar esto así los estudiantes o no. Recuerden que la mayoría de las veces estamos configurando evaluaciones que realmente son ideales para trabajar. Hay otras, sí. Hay una pregunta que casi siempre hacen los profes y es que, bueno, esta es la opción donde ellos pueden bloquear como tal entonces la pantalla para que los chicos no vean o no busquen en el navegador o no puedan abrir otras páginas mientras abren la, mientras resuelven la evaluación. Sí, en ese caso, en ese caso, aunque ellos pueden obviamente utilizar un celular por aparte o algo, pero la idea es que no les deje, digamos, copiar o estar navegando ni nada de eso. Aunque definitivamente cuando ustedes le ponen un cronómetro a los estudiantes allí y les colocan las preguntas aleatorias, pues allí también de alguna manera los están motivando a que ellos traten de resolver por sus propios medios y que no pierdan el tiempo mirando páginas o cosas así. Pero bueno, la opción de que abra la pantalla completa acá con alguna seguridad de Javascript significa eso, de que ellos simplemente estén concentrados en esa evaluación y que no bajen la página, que no busquen en otra parte, que no vayan o que incluso, pues, por estar buscando se les cierra la página. Entonces dicen que fue que se me cerró, pero a veces es porque están buscando en otras páginas respuestas. Muy bien. Muy bien, mi Rubi, muchas gracias, porque esa es una pregunta súper frecuente que tienen muchas veces los profes. Bueno, vamos a darle guardar cambios y miremos cómo queda esta opción. Yo quisiera que la miráramos desde el punto de vista de los estudiantes. Vamos a subir unas preguntas, porque todavía no las tenemos, de un banco de preguntas también. Vamos a subirla de manera rápida. Y aquí, bueno, al seleccionarla, le damos guardar. Y nos vamos para el rol del estudiante. Recuerden que siempre es muy importante que cambiemos nuestro rol y que miremos cómo un estudiante está percibiendo esta herramienta. Si quedó bien configurada, pues, si es clara para ellos, si de pronto nos faltó algo, pues, es muy importante que lo miremos. Damos continuar. Ahora, vamos a intentar resolver el cuestionario. Aquí tenemos una contraseña. ¿No se acordamos de la contraseña o no? Y allí? Ok, entonces, sí. Muy bien, entonces, recordemos que podemos configurar estas preguntas colocando la contraseña, pero también adicionando la retroalimentación diferida con CVM. Listo, o sea, ya podemos mezclarlas. Mi rubia, acá hay una pregunta y es, ¿en dónde sale la opción de preguntas aleatorias? ¿Cómo podemos hacer para que las preguntas salgan al azar? Ok, vamos a hacer entonces nuestra siguiente evaluación pensando en este tipo de preguntas. Vamos a terminar el intento. Vamos a enviar todo y terminar. Ok, bien, aquí tenemos entonces nuestros resultados. Nosotros en esta opción le habíamos dejado activa las opciones de retroalimentación, así que fíjense que esta es la retroalimentación, pues, más sencilla que hay. Aquí vamos a tener las respuestas correctas. Vamos a tener los porcentajes, el tiempo de inicio, el tiempo de finalización y la duración. Le vamos a dar ya, pues, finalizar la revisión. Y tengan en cuenta que cuando le dejamos al estudiante esta opción, él va a tener siempre en revisión activa la opción de ir cuantas veces lo desee a revisar su evaluación. ¿Para qué? Pues, para aprender del ensayo y del error. Y si digamos que esto eran talleres o quiz y que de este grupo de quiz después va a salir la evaluación de periodo, pues, significa que la va a tener ahí guardadita y se va a convertir en un insumo de estudio para él. Y fíjense muy bien que la retroalimentación global inmediatamente le está diciendo que su resultado fue excelente. Dos preguntas y las dos preguntas fueron correctas. Entonces, allí ya está este comentario. Ya ustedes no lo van a tener que colocar uno a uno ni nada de eso, sino que ustedes van a determinar estos porcentajes. ¿Quién es excelente para ustedes? Entonces, dentro del 100%, pues, ustedes determinan cuál es el número de estudiantes que van a, que están alcanzando ese porcentaje de acuerdo a lo que ustedes configuren en retroalimentación global. Y fíjense una cosa que como tiene más de un intento, pues, aquí el estudiante sí quisiera poder reintentar hacer este cuestionario. Digamos que él sacó el 100%, no tendría ninguna necesidad, pero si un estudiante no quedó contento porque sacó de pronto 80 o 70, bueno, pues, puede reintentar. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, mi Rui. Nos quedan 10 minutos. Así que vamos a ir de nuevo a tema y vamos a gestionar otra evaluación con algunas características que nos faltan. Entre esas, ¿cómo colocar unas preguntas al azar? Ok. Vamos a hacer también la configuración que nos quede con un límite de tiempo para que observemos el cronómetro. Activamos la fecha, la hora y vamos a colocarle unos 30 minutos, puede ser. Perfecto. Vamos a ver, cambiemos un poquito esa hora porque fíjense, profes, que si a ustedes les ocurre esto que acabamos de hacer nosotros, ni ustedes mismos van a poder ingresar y van a pensar de que la evaluación está mala o que la herramienta no sirve. Entonces, tenemos que colocarnos unas horas por decir algo a partir de este momento y dejarle por lo menos 60 minutos para realizar o dos horas. En fin, lo que ustedes deseen, pero lo que sí tienen que tomar en cuenta es que como dejen la misma fecha y la misma hora, ni ustedes van a poder entrar porque el sistema les va a tener todo cerrado. Perfecto. 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 Vamos a bajar entonces. Dejemos todo así si ustedes quieren. No es necesario colocar absolutamente nada. Vamos a darle guardar porque lo que queremos es ver unas preguntas aleatorias. Bueno, el profesor Wilson Adolfo nos pregunta, disculpa, las preguntas de ubicación por arrastre. Sí, esas las estamos viendo. Hoy hemos visto ya varias preguntas por arrastre y pues vamos a poder trabajar eso mañana con el tema de las organización de categorías y del banco. Bueno, aquí podríamos arrastrar del banco de preguntas un grupo de preguntas y luego, tal como nos están señalando, podemos tomar las preguntas aleatorias que nosotros querramos. Entonces, tomemos unas cuantas allí. Y ahora vamos en agregar a seleccionar la opción. Fíjense que aquí tenemos tres opciones. La primera opción, que es una nueva pregunta, fue la que trabajamos hace una semana y más creando pregunta a pregunta. La segunda, que es del banco de preguntas, es la que estamos tomando en el día de hoy y abajo tenemos la pregunta aleatoria. Entonces, vamos a darle clic. Y vamos a tomar las preguntas que nosotros querramos acá. Si quieres, puedes buscar una categoría o las puedes tomar allí por defecto. Mira, ahí hay una categoría que dice unidad 1, unidad 2. Selecciona la que tú quieras. Número de preguntas aleatorias. Pues simplemente vamos a seleccionar cuántas. Queremos que aparezca una sola pregunta aleatoria por cada estudiante o queremos que sean más. Allí seleccionamos las que nosotros necesitemos. Vamos a cerrar. Aquí, de todas maneras, este es un banco pequeñito, pero acá la idea es que nosotros seleccionemos por lo menos una pregunta aleatoria que siempre salga diferente. ¿Listo? Bueno. O sea, que estas son las únicas. Para agregar preguntas. En este caso, sí, porque la estamos tomando de una categoría, pues son las que estamos viendo en este caso. Tomamos cuatro y el sistema se va a encargar de seleccionar las cuatro que el sistema quiera. Vamos a agregarla. Y fíjense que el ícono está cambiando acá en este caso. Fíjense que aquí tenemos estas preguntas aleatorias. Están todas juntas. Si quieres, podemos ir separándolas. Podemos ir ubicándolas en otra página. O las podemos dejar allí mismo. ¿Sí? Listo. Ahí podemos tener entonces estos grupos de preguntas aleatorias para que queden en la evaluación. Puede ser a partir de una o pueden ser muchas más. Ustedes pueden armar una categoría donde organicen sus preguntas aleatorias por una parte y las preguntas base del cuestionario por otra. ¿Sí? Entonces, vamos a darle guardar. El profe Wilson dice, bueno, las preguntas de rastre, es decir, para ubicar varias preguntas en casillas. Varias respuestas en casillas, dice. Es decir, para ubicar varias respuestas en casillas. Listo, vamos a la evaluación y la vamos a observar. Espera un minuto, todavía no. Tienes que irte a la evaluación primero. Cuestionario número 7. Y ahora sí. Entonces, fíjense ustedes que en la parte derecha, ahí tienen ese cronómetro. El estudiante ahí va a estar muy pendiente. Va a tener este control de tiempo para que, para que, pues, también pueda guiarse de cuánto tiempo tiene. Pero en este caso, nosotros no le quitamos la navegación libre. Así que él podrá ir, o sea, ir hacia adelante o devolverse cuantas veces quiera, mientras esos 30 minutos, pues, les alcance. Hasta cuando llegue a los 30 minutos, pues, ahí ya se cerró la evaluación. Muy bien. Y aquí vamos a arrastrar. Muy bien. Mientras respondemos el cuestionario, hay una pregunta que nos dicen acá. Buenas tardes. ¿Cómo hago cuando un estudiante no ha podido presentar una prueba? ¿Cómo hago para asignársela solo a él y modificar la entrega sin alterar todas las entregas anteriores? Es decir, ¿cómo hace para reasignar el cuestionario a un solo estudiante? Muy bien. Mi Rubi, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok. En este caso, nosotros podríamos duplicar la misma evaluación y colocarle unas preguntas aleatorias para que no quede igual. Dejarla que quede también en desorden y se la asignamos solamente a ese estudiante. Sí. Esa podría ser una forma rápida para no tener que hacer una evaluación nueva, para no tener que hacer, digamos, todo el proceso. Podríamos duplicarla y simplemente incluirles algunas que sean aleatorias para que no quede exactamente igual la prueba a la que hicieron los otros. El resto de la configuración la vamos a poder realizar igual y se la vamos a asignar solamente a ese estudiante. Ok. Mi Rubi, ¿será posible recordar un poco cómo se duplica una evaluación y cómo se asigna a un solo estudiante? Ok. Entonces, yo creo que podemos volver al cuestionario o al tema. Bien, hay algo especial que cuando nosotros tenemos acá esta opción para nosotros asignar las evaluaciones o asignárselas en grupos o agrupamientos, que siempre la estamos mirando en cada una de las herramientas. Siempre está esa opción, pero muy poco la utilizamos, porque para eso previamente tenemos que haber organizado estas agrupaciones. Y cuando nos sale, pues, la, digamos, la situación de un solo estudiante, pues, allí también tenemos que entrar a considerar esto. Pues, lo ideal sería que en este momento nos fuéramos a la parte izquierda en participantes y observamos las agrupaciones. Quizás no lo vamos a poder ver bien acá, porque no tenemos, creo que, bueno, acá tenemos dos estudiantes. Bueno, quizás sea posible hacerlo bien. Vamos a subir. No tenemos grupos allí. Fíjense, aquí no haya agrupación, no haya asignación de nada. Vamos un poco hacia arriba, donde dice, bueno, vamos a desplegar allí en este engranaje. Y estamos viendo, entonces, grupos permisos. Vamos a ver los grupos. Bueno, mira que no vamos a poder hacer el ejercicio porque no tenemos aquí. La idea es que vamos a darle crear grupo. Vamos a hacerlo, André, para hasta donde podamos hacerlo. Vamos a crear grupos automáticamente o podemos allí, digamos, hacerlos manual. Digamos que este grupo se llame evaluaciones pendientes, digamos, estudiantes que quedaron pendientes, refuerzo, repetición. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ahora, en estos estudiantes pendientes van a entrar todos los que quedaron pendientes para cualquier proceso. Puede ser para evaluación, puede ser para tareas, para lo que sea. Así sea desde uno, de uno en adelante. Eso no importa. Vamos a guardar. Y apenas nosotros ya comenzamos a tener esto, nosotros tenemos que agregar y quitar usuarios. Como en este caso no los tenemos, pero ustedes sí. Bueno, acá ya podemos seleccionar uno y vamos a pasarlo acá. Vamos a darle agregar. Listo. Ese es el solito. Pues ese sería nuestro, el único estudiante que nos quedó. Regresar a los grupos. Incluso podemos hacer agrupamientos allí. Cuando nosotros hacemos esto de esta manera, vamos a poder tener la opción de asignarle a grupos específicos. Dentro de esos grupos van a estar, digamos, los estudiantes que se requieran, así sea uno solo. Así sea uno solo. Cuando nosotros seleccionemos, pues vamos a tener esto allí. El agrupamiento, pues va a tener que ver más también con el grupo acá que nosotros generemos. Vamos a crear un agrupamiento. A veces lo podemos colocar como el pendiente. Dependiente, eso puede ser con una, con el curso, digamos, 11A. Así lo podemos dejar así. Y guardar cambios. Listo. Qué pena, hay una pregunta de un tipo de pregunta. Si quieres, cuando termines el adicto, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, cuando estemos en los agrupamientos, nos vamos a dar cuenta que a quienes se le vayan asignando aquí una figura de, de, de humana, pues ahí vamos a poder verlo. Vamos a irnos a una evaluación, si quieres, André. Mira, aquí tenemos eso, dale. Perfecto. Dale agregar. Muy bien. Vámonos a alguna evaluación, cualquiera de las que ya estén listas. No, vámonos a la evaluación. Vamos a editar el ajuste. Vamos a ver. Casi que a lo último. Vámonos casi que a lo último. Bueno, aquí vamos a ver entre ajustes del módulo restricciones de acceso. Vamos a abrir allí. Arriba, en el otro, André. Bueno, aquí dice que no tenemos grupos, ¿verdad? Vamos a buscar un grupo entonces. Grupos separados. Y busquemos el agrupamiento. Ahí tenemos pendientes 11A. Listo. Pendientes 11A. No tenemos más estudiantes allí. Realmente ni siquiera son reales. Entonces, aquí en pendientes 11A solamente nos va a quedar ese solo estudiante. Esa es una forma en que nosotros podemos asignar a un solo estudiante una actividad. En este caso la estamos haciendo con una evaluación, pero cualquiera que ustedes deseen, si es una tarea, si es un taller, lección, cualquiera de ellas, ustedes pueden venir aquí a ajustes comunes del módulo. Estas cuatro opciones que son finales son iguales para todas las herramientas. Entonces, van a ajustes comunes del módulo y buscan el grupo. Pueden tener cuantos agrupamientos ustedes necesiten allí para ustedes entregar acá. Miren que esta es la misma opción con la que ustedes pueden organizar grupos diferentes para que hagan evaluaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos fila A, fila B, fila C y cada fila tenía una evaluación diferente, pues imagínense que esto es igual. En la fila A, pues ustedes podrían colocarle al agrupamiento ese mismo nombre fila A y meten ahí a cinco o a diez estudiantes, por ejemplo. Y en este agrupamiento, cuando lo desplieguen, pues en este caso solo vamos a ver pendientes 11 A, pero cuando ustedes lo desplieguen, si ustedes hicieron cuatro, cinco, siete agrupamientos, pues van a ver los siete agrupamientos allí y van a ir seleccionando uno a uno. Entonces, este es el caso donde ustedes van a poder tener tareas o actividades o procesos diferentes por agrupamiento. Yo sé que esta de pronto es una explicación un poquito más compleja, profes, pero estos agrupamientos se hacen siempre previamente, previamente para nosotros tener la opción de agrupar cuando nosotros la necesitemos. Y fíjense que ahí ya en el cuestionario me dice que esto va a estar dirigido solo a los pendientes de 11 A. ¿Qué significa? Que a partir de este momento, el cuestionario número siete, que inicialmente fue pensado para todo el curso, pues ya quedó como un cuestionario solo para los que queden pendientes, solamente para eso. Muy bien. Listo, bueno. La pregunta que nos hacen es ¿de qué manera puede incluir textos largos con imágenes? Bueno, pues esto, esto no es tan complejo. Miren, vamos a hacerlo rápidamente. Les recuerdo que mañana vamos a estar diseñando algunas preguntas diferentes a las que vimos en las semanas anteriores y vamos a hacer las categorías. Pero bueno, vamos rápidamente a un cuestionario. Andrés, si tú quieres, vete arriba en donde está el engranaje a la parte derecha. Muy bien, mi joy, ¿te encuentras por acá? Ok, vamos a donde dice aún más. A la última opción. Vamos abajo donde encontramos el banco de preguntas. Ahí vamos a las preguntas, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, aquí donde nosotros estamos, crear una nueva pregunta. Así que en este punto nosotros lo que vamos a realizar es un tipo de pregunta abajo, o más bien un tipo de opción. Vamos a bajar. Bajemos allí para que podamos observar. Bajemos más. Aquí hay una que dice descripción. Tomen en cuenta esta descripción. ¿Para qué sirve esto? Cuando ustedes están haciendo preguntas que son como las de modelo basado en evidencia, que son las de prueba saber, ustedes pueden tomar esta opción de descripción que realmente no es una pregunta, sino es el encabezado o el enunciado que se necesita. Entonces, vamos a darle clic y fíjense que allí mismo está la descripción de este tipo de pregunta. ¿Sí? Vamos arriba, miremos la descripción de aquí nos dice claramente no se trata realmente de una pregunta, es una forma de añadir instrucciones o contenidos a la pregunta. Sí, entonces, si ustedes quieren tener un texto largo, aquí podrían tener un gran texto y a continuación 10 preguntas que todas se tienen que resolver a partir de este texto, que puede ser con imagen, que puede ser con todo el proceso. Vamos a darle agregar. Gracias. 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 Ok. Entonces, aquí ya lo que vamos a tener es, digamos que en este caso, cuando decimos nombre de la pregunta, acá realmente lo que va es quizás lee atentamente, de pronto pues la primera instrucción, porque vamos a un texto o analiza la imagen, lo que ustedes deseen. Muy bien, entonces acá podemos tener un texto larguísimo, todo lo que nosotros necesitemos, aunque las demás opciones también nos dan la oportunidad de tener un texto largo. Si se quiere, pues ahí podemos subir la imagen, podemos subir videos o podemos crearlos nosotros directamente. Fíjense que también podemos copiar un texto directamente. Bueno, vamos a subir una imagen rápidamente. Ciérralo, por favor, y búscalo acá. Ciérralo nuevamente. Si quieres copiarla, busca una imagen por fuera y copia la URL para que te lo dejes copiar. Tomemos en cuenta que siempre. Que se termine en JPG o que tenga la terminación que es de imagen, porque si no, no nos va a dejar que nosotros guardemos la imagen. Entonces, démosle que la descripción no es necesaria. Ahí la tenemos, mira que la página nos está indicando que hay un problema de conexión de internet y por eso hay un peligro de que no se pueda guardar bien la información. Listo. Listo. Vamos a guardar cambios. Gracias. 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 Bueno, acá nosotros podemos tener toda la información que nosotros necesitemos con texto largo, con multimedia o con imagen. Esto solamente es de información. Si ustedes se pueden dar cuenta, no es para hacer la pregunta. A partir de allí es cuando nosotros tenemos que crear las preguntas que van asociadas a este gran texto. Entonces, esta es una opción para trabajar con textos largos y con imágenes. Pero no es la pregunta. Aquí solamente está simplemente el documento o la información que nos van a presentar previamente. Recuerdo que mañana vamos a estar haciendo diversos tipos de preguntas y también vamos a trabajar directamente con el banco de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de cargar masivamente las evaluaciones y no tengan que hacerlas una a una en el sistema que nosotros les estuvimos mostrando la semana antepasada. También recuerden que les vamos a entregar una guía con estas nuevas herramientas adicional a la que les entregamos la semana anterior. Muy bien. Muy bien, muy bien, Rubí. Muchísimas gracias por este espacio tan interesante de aprendizaje. Les deseamos una excelente tarde y los esperamos mañana con este encuentro de Moodle recargado ya para generar distintos tipos de preguntas. Gracias. Que tengan feliz tarde. Adiós. Una feliz tarde para todos. Los esperamos mañana. Gracias, Joy. Gracias, Andrea. Adiós. 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 Gracias por ver el video